Amigos de la revista 15 minutos, las mujeres siempre seremos muy antojadas a la hora de un buen accesorio por eso me vine al lanzamiento de la nueva tienda de Louis Vuitton aquí en Bogotá y ya hay muchas famosas antojadas, vamos a ver que cargan en sus carteras ¿Por qué es indispensable una buena cartera en la mujer? Bueno la verdad es el accesorio más usado de todas las mujeres aparte de eso es el más visto y el que puede cambiar totalmente el look entonces una buena cartera para mí es buena calidad A mí me parece clave, clave hombres, en verdad esto es súper importante miren, arriesguense a usar una cartera de vez en cuando, arriesguense a usar un maletín de vez en cuando a mí me funciona mucho, siempre que tengo algo que hacer siempre es bueno tener un lugar donde echar las cositas por ahí no necesariamente se va a feminizar por hacerlo y sí creo que se va a ganar algo bien útil en su armario se va a ganar algo bien útil para usted Uy, qué pregunta, Dios mío yo creo que esa es mi debilidad, eso y los zapatos, ¿no? yo creo que la cartera puedes ir de sport puedes ir con el estilo que sea pero una buena cartera es yo creo que define a la mujer realmente llevar una buena cartera es demasiado importante yo que soy fashionista ¿Usted qué lleva en una buena cartera, Andrés? Bueno, clave para los hombres yo siempre llevo una libreta donde llevo anotaciones como estoy en cualquier reunión, estoy en cualquier cosa, chaca, te anoto, ¿cierto? también, el cargador, yo creo que ahora quien no lleva el cargador, clave bloqueador solar, muchachos estas se las digo porque es que porque es que yo conozco muchos amigos madres, muchos hombres que nos echan bloqueador en la cara y esto es importante, creo que es una vaina de todo el mundo no solo de los hombres, no solo de las mujeres bloqueador solar y por último a ver, ¿qué le sumamos ahí? el perfume hay que echar un buen perfume yo digo, porque usted no sabe cuando va a encontrar al amor de su vida una escapadita al baño un segundito cha, cha, cha siempre hay que oler bueno eso sí sí, a ver, huélame no, delicioso el mejor dicho siempre impecable sí, 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 sí el perfume clave para los hombres también oler deli, ¿por qué no? bueno, por lo general gafas, llaves, billetera espero, trato de tener o algo para apuntar y mi teléfono llevo, normalmente llevo labial llevo mi documentación mi tarjeta de crédito siempre salgo sin dinero en efectivo, solo la tarjeta las llaves de casa el teléfono el celular imprescindible y nada más te digo la verdad hoy mismo normalmente cargo de todo pero hoy mismo que salí corriendo de mi casa solo el teléfono un saludo y un besazo enorme a todos los lectores de la revista 15 minutos el teléfono el teléfono el teléfono